Gálatas 4.4.5 nos dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando era niño, odiaba las clases de historia. Es posible que fuera porque al comparar la historia de otros países me parecía muy aburrida. Para mí era como un curso sobre gente muerta y podía imaginarme muchas maneras mejores de pasar el tiempo. Más adelante en mi vida me convertí en cristiano, quiero decir, en un verdadero cristiano. No solo una persona que nació en un lugar cristiano. Y de repente toda la historia pasó a ser uno de los temas más importantes, porque comprendí que la historia revela los actos de Dios. La antigua Babilonia, Persia, Grecia y Roma ocupaban un lugar importante en las profecías bíblicas. La historia europea era la historia de cómo el mensaje cristiano había permanecido vivo durante la Edad Media. Nuestro texto de hoy habla de algo que no podemos pasar por alto. Dios obra a través de la historia. Jesús no vino en un punto del tiempo elegido al azar. Fue calculado con toda precisión en la mente de Dios para la salvación de la raza humana. Jesús vino cuando las profecías lo señalaban. Pero también vino en un momento ideal para la expansión del mensaje por toda la faz de la tierra. Me gusta como lo dice Frank Roberts en su libro sobre la historia cristiana. Él dice, En Cristo, la actividad de Dios en la historia, su diálogo con la humanidad, fueron como un alarido para llamar la atención humana. Dios tomó la historia tan seriamente que introdujo a su propio Hijo en ella y se puso a sí mismo a merced de la humanidad pecadora. En Cristo, Dios estaba presente en su mundo y en su historia. La aparición de Dios sobre la tierra fue lo más importante que le sucedió a la historia humana y toda la historia se encamina hacia el retorno de Cristo en persona para establecer su reino. La ciencia de la historia le pertenece a Dios y su interacción con la raza humana, a través de los siglos, prueba que Él no es un terrateniente ausente que no se preocupa con lo que pasa aquí. Eso debería decirnos algo. Si el paso del tiempo le pertenece a Dios, si el punto de inflexión en la historia de la humanidad es la historia de Jesús, eso debería moldear la forma en la que gastamos el tiempo. Cuando regrese finalmente y repasemos los libros, ¿será tu vida una parte integral de la historia? ¿Están tus decisiones, tus actos en armonía con la historia que Dios quiere contar? ¿Es tu vida parte del plan de salvación para establecer su reino y redimir a este mundo de pecado y el sufrimiento? Piénsalo. Tu vida puede ser una parte de la historia tal y como le gustaría contarle a Dios y francamente, no puedo imaginarme una mejor manera de vivir que bajo esa luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!